Música ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? ¡Amén! Vamos a dar paso por paso para que usted entienda Porque aquí tenemos que salir ¡Amén! Tú es que también tienes que salir sal ¡Amén! Otra botón que nos falta algo Hay que salir del mundo completo desde aquí ¿Qué significa todo? ¡Todo! ¡Todo! ¿Qué significa todo? ¡Todo! ¿Qué significa todo? ¡Todo! Dice Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo A ver si es todo ¡Todo! Que santifique todo Segundo punto ¿Quién? El Dios de paz O sea Tú no puedes hacerte santo El que te santifica Es Dios ¡Amén! ¡Ven! ¡Ven! Porque esto te tomó en la fuerza Nadie puede dejar el mundo Si no está Dios solo Nadie puede apartarse de las cosas mundanas Si no está Dios en él ¡Amén! Al mundo con los libros de servicios Que no pudieron sacárselos Ni hogares Ni nadie Ni policía Ni plopazo Nadie Pero llegamos a Jesús Y está vivo ¡Amén! El poder de su espíritu Mujeres Que tenían que ir al salón Dos y tres veces a la semana Hoy están aquí Que nomás se pasan ¡Chau! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El ordeno por cinco La cúmica que arriba Vamos a ver Para una mujer Que cae esa la vida Para una mujer Que cae esa la vida Que cae esa la vida Porque la mujer en la pantalla ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! La mujer en la pantalla Con otra cosa Por eso es que la mujer No se deja de vestir Amanecida ¡Ahí no ve! ¡Ahí no ve! ¡Habla eso! ¡Háblalo! ¿Cuántas mañanas Estas son de verdad Érase la mujer tú Esas cosas fue De la actitud del casante ¿Cuántas horas La actitud del casante ¡Refítenlo! ¡Refítenlo! Escuchen Vamos a explicar esto Paso por paso Mire, primero Que usted le da Primer jugo Esa es una decisión Amén Fuerte es tu emoción Tranquilo Tranquilo Estamos a predicar Amén Tienes que escuchar Usted va a aprender a ser prendas Pues escuche Si no es Dios Se calga De todo lo que me dio emoción Amén Amén No se caño Si usted está haciendo algo No se ponga gocear Sabiendo que usted lo hace Amén Díganme Que le está volviendo Bueno, amén Que le está volviendo Que le está haciendo algo Pero le pasa nada Escuchen bien A muchas mujeres Se le dicen abandonadas Cuando no Se dan plato Que es físico Pero mayormente No se conectan Para que las mujeres se bañan Y todo Y se llaman El buco ¿Por qué le debe ser abandonado? Por una sola cosa Por lo que hay A todo el que le dice abandonado Está loco Tiene problemas mentales Le falta una neurona Y se le añadió a los cromosomas Está mal de la mente ¿Por qué? Porque tú decirle a una mujer Que no se ve risa Que es una abandonada Le está diciendo Abandonado Al Dios que la quiere Amén Porque antes En este siglo XX Las mujeres tenían Sus moños duros Sus moños que dejó Y no eran abandonadas Porque esa fue Como Dios la hizo Dios la hizo Alguna con el moño Más fino A otra con más suave A otra más duro Y por el mismo Dios Y eso les abandonó Era lo que le encabe Esa me hijita El siglo De la juventud Entonces Tú no eres abandonada ¿Qué yo le digo a la sierva? Que usted lo que tiene que hacer Acornal No abandonar Después de la base De su cabeza Amén Amén Usted tiene que atenderse Pero no puede hablar Se le mojan los cabezos Los cabezos Y por eso un gorro Que cuando tú te le peguen Y te colar por ella Calle Pero no es la opción No De que está abandonado La prometida mía Una que usted es de natural Pero yo no le siento Un hedor Por ningún lado ¿Por qué? Porque tiene que atenderse Amén Eso no te va a hacer Usted puede ver La base de su cabeza A Dios no le gusta el sucio A Dios no le gusta nada Que artere lo que hizo A Dios no le gusta Es que usted ande por las reglas Natural pero limpia Natural pero sin tapa Natural pero sin susto En la cabeza Y lo que importa es que la fila Que tú solo le dejas El que está haciendo De que usted se pone gelatina Porque va a pasar Un media de caniche Que va a servir Para tirar plata A la iglesia Nosotros Vamos a ser atacados Por ser religiosos Pero no por ser abandonados Él tiene una camisa Que ya Perdió la buena batalla Y cayó la fe Sáquela Que usted se pone A tocar la ruida Va a salir Abre la boca Y amar a Dios Cuando yo jugaba No sé No sé Cuando son deportistas aquí La ropa Llega en un estado Que coge tanto Su durant Que tú la laves Que desde que tú suras Sale ese ego Sí, sí Así mismo la ropa A los propiedicadores Yo a la ropa Yo le siento al gobernador Desde que yo llevo a la casa Rampo ¿Por qué? Porque yo la vimos sudando Y nosotros estamos Aquí entre la gente A la mano del Señor Y hay gente Como que ya no han acostumbrado A su matiente Andan con eso Como que Venga Entonces Se te ponen a cantar Alabaré Alabaré Y tú ahí Tú loco Le sacudiste El mío Que no puede Amor 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 Ser santo No tiene que ver nada Con abandona Así es Pero ser natural Mucho menos Ser natural No tiene que ser Un abandona No Mira que Tiene que ser Un abandona Si es más aquí Su moño natural Y parece una pincelada Yo no le pido Más de un moño Cuando usted haga ayuno Usted no puede Salir de un ayuno A comprar tripitas Porque eso le va a ser Ayuno en el estómago Y el orgullo Le va a salir de la boca Le va a salir del gallamento De las tripas El diablo Así Un bajo A guiarnos A guiarnos A demonio Usted va a salir del gallo Entra en un ayuno Que no se va a desesperar Porque hay muchos Que no saben de ayunar Si usted va a estar ayunando ¿Va a estar en dos horas? No va a ganar Pónganse a dos horas menos Hay gente que le dan la seis Cada seis y uno Están metiendo mal Un ayuno Haga una soplita Dos días De tres días Y entrego una sopa Déjese un tiempo Hasta que le tome Alba a su lío Pero un día Que le pido Conferiado ¿Qué hago? Después de ahí Su arrociendo Su cosa Si usted no hace esto No venga a mi trame Porque la mayoría Que tienen Que dobles Dios mío Dios mío Amén ¿Cuánto puede enamorar La gloria del Señor aquí? ¿Cuánto puede enamorar La gloria del Señor? Amén Escúchame Es que estamos hablando De abandón De la claridad Hay que enseñar Escúchame A los pies de atleta No meten Mujeres no meten Que indicando al hombre Porque tiene Callo, callo, callo No, no, no Espera Hay que ver Muchas cosas Lo primero Lo primero es El proceso que pasa En casi todos los hombres Un solo zapato Para trabajar Para predicar Vaya a la iglesia Y cuando se mojan Los zapatos Es imposible Es imposible Porque uno solo Y cuenta el cristiano La mató Uno solo zapato Y cuando tú pasas por ahí La media se cambian Todos los días ¿Ustedes mismos No pueden decir No pueden decir No hay Amén La media se cambian Todos los días Todos los días Porque se repite Una media Todos los hombres Suban los pies Y si no suban los pies Hay que revisarlos ¿Cuántos años Que no pasan No hay pecados Que están Nosotros Nos podemos andar A la parte del señor En un lado ¿Usted va a una casa De una sierva? ¿Qué estoy explicando esto? Porque somos bachílicos La gente es bachílico Yo voy a una casa De una sierva Cierro A la gente no mirá Bebe El maje El inodoro Tiene una tapa Para tapar Para ir a la preguntarse Eso Tiene otra Que tenga el metro Que para que las mujeres Se sienten Y si no es una mujer A la que esa papa Se le va Fuera de los siervos Hay que enseñar Para Porque tienen Un horrio grande Ahí para que yo Y ellos Mejor irán Alredor de la tapa Etera ¿Sí? ¿Dios mío? ¿Por qué yo me digo esto? Por mi mamá Mi mamá me dijo Ese no vuelve El inaxquio En este baño Eso que tú traes Te lo vuelven a pasar Para acá Porque deja que se baño Como si es un baño Público de pica pollo O un baño delicioso Pero no hay Los baños deliciosos Que están llenos De egresitos Por todo el lado ¿Eh? No El baño de la iglesia Se le echa alma Cuando usted va y orina Porque tiene los baños Como si fuera Los baños de la iglesia Parecen de baños deliciosos Sucio por todo el lado Hacen de esto Y lo dejan ahí Bájenos Sin vergüenza Abandonado Habla de eso ¿Por qué ustedes Están poniendo serio Si es algo que todo Va a generar ¿Eh? Tenemos que tener Ese asunto claro Para que no pasemos vergüenza Usted va a una visión Mira por ejemplo Yo voy a una casa Si yo veo el piso sucio Yo ni agua veo Yo voy a una casa Si yo veo el texto sucio Yo ni agua veo Porque si eso es lo que yo veo Yo no quiero imaginar Los vasos que yo veo Y no lo hago Ahora Me llevo para una misión Y me dan comida En un pote recortado Ahí me lo pongo Si hay una sola cuchada Para comer del mundo Hay cómico El evangelista El misionero No puede ser Mañoso ni mal A todos los bravos Tiene que comerse A jamar Porque el pote De la vida ¡Vamos! 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 Hablé conmigo Que yo me trae a todos los batéis En la República Dominicana ¡Vamos! ¡Vamos! A todos los batéis A todos los campos Andes quieras Y hay cosas que yo a veces digo Pero que no oré a Dios ¿Eh? Y hago así Dime tú eres un princesito Y un príncipe azul ¿Eh? No Tú eres un guerrero Tú eres un guerrero Yo soy 4x4 5x4 Lo que son 4x4 Poder meter Yo ando en un cabrito Porque la copa mía Le están haciendo algo Y ando en un cabrito Dentro de jevito Dentro de onda Yo lo subo para acá arriba Se quedan todos Se quedan desmenazados por ahí Eso es 4x4 Los vehículos 4x4 No importa el terreno Avanzan por donde sea El evangélico tiene que ser 4x4 Amén El día que haya comida se come El día que no haya no se come Si tenemos que comer todo el mundo De un mismo plato Y ahí se come Porque somos evangélicos No somos gente que andamos poniendo No Porque eso Trae consigo Un hombre espiritual El hombre que hace espiritual No vive pidiendo No vive sobre No Sino que hace Todo lo que esté en la Biblia ¿Cuándo se llama? Amén Entonces Nuestro cuerpo Es el primero que tiene que hablar Del Dios que nos está llamando El endemoniado estaba El endemoniado Estaba balbú Tenía todos Hedores peores del mundo Tenía al demonio Pero cuando Cristo llegó Nos encontraron vestidos Con ropa en su bolso y caballo Y me imagino que sería un baño Porque tenía 50.000 días Que no se vayan Entonces Usted es un hombre de Dios Usted tiene que andar Representado en la casa Que usted no vaya a un barco Avanzando con el Señor Con un puerto celo Sino que usted camine Y llegue Representando a Dios En todo su caminar Representando a Dios Con todo su celo Ustedes van a tener que bajar Esa ropa Que nosotros Vamos a un poquito La hoja del día Un hombre con un amarillo Entra la voce Un hombre con un dosado Un dosado La ropa del niño No es posada la veñiga Es posada la veñiga Hay ropa que en el centro de la cuarentena Yo más nunca me he vuelto a poner Porque no son ropa que van de día ¿Y por qué tú estás dando esto Porque hay gente que sí sabe Y a veces tú crees que estás sufriendo Por el angelio Y lo que estás sufriendo Es por tu falta de entendimiento Por la roquera Amén Amén Mira yo me evito de azul De azul así como tiene que ver Entero lo he visto yo Pero con un telé Yo me siento bien Pero para ver Un banco El precio de azul A la buena tarde Ok Eso mismo fue a ver Eso mismo fue a ver ¿Cómo va a aparecer? Dele tuve Dele tuve Luego Como yo una vez Que andaba de rojo A la una de la tarde Que iba para Parahona A predicar Y me pregunto Y me pido ¿Y qué? ¡Barón! ¡De salse! ¡Como ya, papá! Se ha cojado Tanto un poco moderada ¿Para qué? Para que tengamos prudencia En todo lo que hacemos La gente puede escucharlo Amén ¿Cuántos él tiene? Amén ¿Qué significa completo? Todos Y todos vuestro ser Vuelve a decir la palabra Todo, ¿verdad? Y todo Vuestro ser Y describe ¿Qué es el todo Del ser? Espíritu Alba Y cuerpo ¿Qué dijo? Todo, ¿verdad? Primero Y después dijo Un todo Segundo Y después escribe ¿A qué es el todo Que se refiere? Espíritu Alba Y cuerpo Yo acabo con esto Yo acabo con esto ¿Cómo santificamos El Espíritu El alma Y el cuerpo? Si tú entiendes ¿Cómo santificar? ¿Cómo guardar Irreflexible Esas tres cosas Si Cristo viene Nos vamos con él Amén No, nadie dijo Amén Si Cristo viene Los vamos con él Amén Amén Fíjense Que yo les ataco Mis pastores Yo estoy de acuerdo Con mi pueblo vestido Con la ropa Que tienen Toda y modestia Pero yo les digo A los pastores Cuando se les convierta Un drogadicto Una prostituta No le digan No me la tenga Mando de ropa No me la tenga Hablando de ropa Del que para la larga Del que camisa No me la tenga Mando de eso Hay que sacar Ese espíritu De droga Hay que sacar Ese espíritu De prostitución Hay que sacar Ese espíritu Y homosexualidad Antes que Poner el ropo ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia Antes de santificar El cuerpo Dice espíritu Espíritu Alba Y cuerpo ¿Qué significa? Yo he visto Como sexuales Que están bien vestidos Y comenzaron a cantar Y tú lo ves partido Agrandado Y tú lo ves Ferminado Todavía Como caminan Y como andan Antes de tu ponerle Una camisa A bandanar Alba Alabanza El alabanza Esa mano Que ellos usan Tienen que bajar Lo segundo El abradito No te bendiga El colchón está muy bueno ¿Sabes? No, no, no Lo que pasa es que Tienen que funcionar Todos los sentidos Lo que pasa es que Es que yo Que yo he tenido El tiempo Así Y hablan así Ajá Mira como yo Venga como que Estoy hablando Como más fuerte Pero no más ¿Verdad? Como más roto Como este es el otro El calmo Que viene más abajo Usted Que se vea Conmigo En un rato Conmigo Ahí En un rato De 12 a 6 de la mañana Clamando Hasta que salga Vamos a ver Si el calmo Se levanta Después de una noche Me cederé Y vamos a hacer Un reto ¡Vamos a ver si el calmo Se le convierte Mande el pelo para allá Para salir No me hago una semana A comer Que le voy a mandar un hombre Para hacer Dale Agarra una tabla Y se la fue Cuando se le pasa Dale Mándamelo para allá Porque Mire Escucha Tiene que Prestar atención A los que estoy llamando Porque no existe a nadie Aquí Escucha Mierda Es que la Biblia Solamente nos dice Que los homosexuales No entran La Biblia También dice Que los afeminados No entran Ya no es homosexuales Ya no es homosexuales Porque no se tira Con marón Ya no se tira Hombre arriba Por eso no es homosexuales Pero sí que ha caminado Y la caminado No entran Dicen ¿Cuándo lo ha leído? Que me diga Si alguien va a leído Le quitamos el que se pide Un macho arriba Pero si no fue al hijo de la iglesia Sigue con un pantalón fino Pero si le ató Su cuerpo de cintura Alguien se llama Su nombre Porque estaba levantado A como lo tenían Esa culebra A como lo tenían Esos diablos Eso habla esto Que no le hago A esto muy tacho Se van a cantar Fueros Como que yo le dije A ellos No entran poniendo Es homosexuales A cantar la balanza ¿Sale? No entran poniendo El pajarraco A cantar la balanza Los caminos A cantar coros Se la ayuda a este pico 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 ¿Vale? Se nos van a cantar Cantando Alba la balanza En La tierra 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 Si se falten ¿Sale? Me robaste Porque se lo va a perder O la frontera No haganme caso Por favor Se te sirven Se va a ir a perder Esto Tenemos los pajaritos Aquí ahora Que nos va a atacar ¿Usted sabe? Los pajaritos Que nunca se han tirado Món de arriba Pero están apretados Arriba Y arriba abajo Se aprietan Los pantalones Como si fueran Una mujer Como si fueran Una litra Que ni los dos En uno no usa Así Y apretado Porque Por estar cogiendo moda Que la mayoría De la moda Son creadas Por Homosexuales ¡Gloria! Gloria a tu Alcanza ¡Aleluya! ¡Santo eres! Todos los ciegos Y ahora Son los pantalones Acajados De arriba Abajo y marcan su vergüenza y no la vergüenza es sobre el pensado ¿cuántos amores han tenido ahora aquí? son pantalones los pantalones de vestir son anchos los pantalones de vestir no tienen que usar son anchos eso no es el granquismo, no es el pantalón de vestir fíjese bien en los políticos fíjese bien en la gente que habla ¿cómo es que viste? ¿se lo ve con esa nueva barriada? ahí está de los andaltistas urbanos que usted ve así apretado no sé qué tú eres tú eres urbano o qué o estoy diciendo el señor quiero que no eso está escrito eso esa santidad desde las peinadas hasta las uñas eso está ahí, en ese verso y yo se lo voy a desglosar yo no tengo que desglosar ese verso ¿cómo santificamos ¿cómo lo santificamos? ¿cómo lo santificamos? ¿cómo lo santificamos? ¿cuál es el fruto del Espíritu? si el Espíritu es santo y está santo tiene un fruto escuche esto que hay gente aquí que se va a quedar se va a quedar llevado aquí si el Espíritu del hombre es santo tiene un fruto y el bruto del Espíritu es uno ¿cuál es? amor el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre y templanza otra tal es cosa no hay ley por eso es que tu mensaje tiene que estar rodeado de amor yo le digo un hombre que amor que viene con unas caras como que yo soy unos unos tricelatos unos unos tigres colmillos besados tiranosaurios tiranosaurios vuelvo a diablo vuelvo a pecado y se te quedan mirando así mira en vez de parecer un cielo lo que parecen un sangra y dejan de que esta iglesia está en pecado de este lado en enchulladera y de aquí hay cuatro que están en publicación el mensaje por más fuerte que sea por más recto que sea tiene que tener una puerta de salida obligado no puede salir si quieres te va a llevar el diablo te va a llevar el demonio aquí a tu tiempo te va a llevar el diablo el diablo si vives haciendo eso y caerás en el implente y no podrás salir de allí pero así dice el señor si tú te apartas de allí encontrarás la salvación de tu alma y Dios no 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 es que el diablo no se la va a llevar se la puede llevar pero nosotros tenemos que decirle el que ella tiene que hacer para que no se la lleve amén ¿cuántos aboran al señor? amén entonces trae el mensaje fuerte trae el mensaje que ve duro pero presenta a la gente la solución amén ¿qué tiene que hacer para no dejarse atrasar por eso? y ¿cómo? ¿qué tenemos que tener esto? amor no es que viene amor no predica por odio por ejemplo yo no predico para que estés en la madre yo predico que estaba aquí porque yo era liberal yo no se tocató los instrumentos yo era músico y yo comencé a ir al gimnasio porque una sierva me diabló en el 2015 y me dijo que yo era alto que yo con muchos padres vuelvo a recordar ni que mamá ni que mamá ni que mamá y cuando ella me dijo así entonces yo te predico que se va que yo soy alto con un ciervo alto tú con un chismal de cuerpo te pone en riqui babá riqui babá y se iba así mira gimnasio al gimnasio se va a una sola y se le da a dos cosas a pecho y a vicio o si no le da a actrices y a viento bueno a dos cosas yo estaba tan frustrado que iba a todo ese artista y me daba a todo hasta viernes cuando yo vi que el pecho comenzó a crecer porque yo tenía un pecho de caballo decía que yo decía y que tenía tantos padritos porque hacíamos mil abdominales todos los días yo decía que yo tenía que decirme los padritos la camisa comencé a soldar comencé a comprar un bolotecito de gomar de lo que usaron que es antietil que un tiro a piedra un tiro a piedra cuando ustedes entran en esos bolochés que esas bolochés se juntan que van a estar que se abajan que están y yo era un roquero yo era un loco y comencé a tirarme foto sin camisa para qué porque hay una dada de costumbra que siempre coge y se lo ven y ve en una foto que se la tira y sigan mirando tú sabes que decían la hija con los pantones cuando me vengan wow está buenísimo hay muchas personas que son jurídicamente dios mío dios mío porque siempre hay que ir ganando y tirando y diciendo y como no yo quiero un hombre de tal forma por a los tú que era los tú patrín con el seño hay más gimnasio miren te lo vuelves y ahora ¿Dónde la gente me pregunta si hay quien está sorprendiendo? Yo te lo juro, ¿Para qué tú vas a generar? ¿Para coger más o no? ¿Para qué? ¿Para coger más? Si no quieres o tal igual, ¿Para qué ya corre? ¡Corre! ¡Corre! ¿Quieres darle que mara la lazo? ¿Por qué? ¡Corre! ¿Para qué tiene que llalar el hoyero? ¿Para coger pecho? ¿Para qué tienen que llagar el hoyero? ¿Para coger el pecho? Le desea. Le desea. Si solo tenia una espalda que una mujer diga por lo que está en la dirección. Que brazo te tiene ese cabidejo. Que brazo te tiene ese judío. No, no, no. Cristo ve la sin atractivo para que ninguna mujer lo bece. Si. Así. Cuando tu eres sin atractivo. Así tu sabes que son maestresas que andan detrás de tu. Porque la maestresa no importa como tu tengas lo mismo. No importa como tu tengas la boca ni el color que tu tengas. La maestresa lo que quieren es hacer caer al hombro medio. La historia va ahora. Una muchacha limpia. Le dice a una de las limpia a nadie que. Ese predicador está buenísimo para comerse. Hizo limpia. Y yo lo digo. Le digo cual fue. Yo te la voy a enseñar mañana en la campaña. Y la espía me dijo que el predicador está buenísimo para comerse. Yo comienzo a mirar. Yo lo apretaba ni siquiera. Por los impíos. Me llamo enseñando. Yo le enseño. Como lo inspira. Va a decir que el predicador está buenísimo. Abriando impíos allá afuera. Que andan sin camisa. Que andan en poses. Que andan con cuadritos. Que andan con poños largos. Que andan. Que hasta yo digo. Tan tan fuerte. No, 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 no. Muchachos. Porque allá. Comencé a predicar al otro niño. Con el tema. Comencé a botar humo. De la cabeza. Así como yo estaba en la iglesia. Sí. Comencé a botar humo. De los ojos. De todos lados. Del cuerpo. Comencé a botar eso. De todo el cuerpo. Y sentía que me estaba quemando. Yo le dije. ¿Dónde está la espía? Que dice que el predicador está bueno para comerse. Que venga a comerse este carbón incertivo ahora. Ahí está. Cuando yo dije así. La mezcla que yo sabía cuál era. Cayó el demonio. ¿En quién? En la cabeza. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hay lugar que se quita cañadimos dentro de la iglesia. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Fuego decirte! Que hay alguna que te quede secar! ¿Y para qué venga, ni loco? ¡Llévate tu cañada! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Díguate que va a estar bueno! Yo estoy bueno con una cabeza. Llega, maldina. por qué tengo a mí se corta ni para que se le pegue el cuerpo no, esto no está pegado ahí, no son mitad lejos por arriba que yo me toco ¿sabes por qué me lo pongo largo? para que no se me muestre nada que arriba ni abajo, nada para que ninguna sea la puedo decir Villa Steven, no ninguna, puedan decir ni las que están enamoradas ni las que no están ninguna pueden decir por eso son mitad lejos todos yo lo mandé a mi ser nazi hace mucho tiempo, ¿sabes de cuándo? es de ángel o yo con eso ¿por qué? para yo cuidarme todo mi cuerpo no es más que te pongas triste para que te diga gloria, Dios esto vive y estoy yo ya ahora el materialista de la iglesia ya no toquen camisa ahora el toquen uno por el pechito de la copa porque tiene el pecho, tiene el palta y ahora el tiene que ver los brazos que él tiene para dar la batería eso es ya está como un rockero tocando la batería ya es cuando el conguero se cansa él va y coge la conga y se le ven esos brazos como lo que sí un día que llegue al gimnasio lo recuerdo como ahora nunca lo olvidaré le estoy dando a los hierros a hombros y cuando le estoy dando a hombros estoy en un gimnasio que es una segunda planta ese gimnasio, esa segunda planta yo puedo mirar esta puerta que pasa hacia abajo y yo me voy a la vida yo veo una sierva yo no sé ver una sierva hay una mujer que venía haciendo así cuando la veo, es una mujer que está cubierta de arriba hasta abajo camisa de la muñeca bate hasta los pies y va caminando haciendo así y ella como por aquí venga una sierva así y yo para el gimnasio así y cuando ella miraba para el gimnasio y yo ella me lo sé y me señala y me dice wow Dios no te quiere ahí arriba vale yo escuché Dios y me dije no te oigo ella me lo puede decir Dios no te quiere ahí arriba yo le dije no te oigo y yo le dije y yo le dije y yo le dije que no me lo oigo y yo le dijo y yo le dije que no me lo oigo y yo si quedando en la mano y yo si quedando en la mano y yo si quedando en la mano veo que el segundo comienza a mirar para abajo para los secadores y yo le digo y yo le digo ¿qué pasa? ¿está peleando a alguien? y dice no, una loca que quiere subir para acá arriba y yo le digo todavía no cree Siento a Dios aquí Mi alma te bendice Dios Y ella sobre, había que pagar con la bolsa Lo que tú pasas, la suma de la bolsa Ella cruzó Y dijo que yo estaba Yo estaba pendurando Y ella me dijo No me escuchaba Y yo dice, no me escuchaba No recordé algo Todo el que no quiere cambiar Se hace el sol Diga el que está a tu lado Todo el que no quiere cambiar se hace el sol Todo el que no quiere cambiar se hace el sol Es un tema Es un tema Todo el que no quiere cambiar se hace el sol Es un tema Yo escuchaba lo que no me decía Pero me decía, no te oigo Hacía mucha gente que tú le corrí Diciendo a que tú le dices Tú estás muy Y ella se hace el sol Y tú estás sin caso Y tú del calor que la apoya Ese día también ya saltamos con mi familia Y saltamos con mi familia Eso es así Gloria a Dios Dicen que eres jueces Concibe la boca Gracias Y los sensuales no tienen al Espíritu Cuando hay una fiesta que se mira mucho en el espejo El Espíritu Santo la deja Porque está sin viejo Porque en ella mucha manga Amén No tienen que renunciar a esa base sensual Que queda en la parte Porque los sensuales no tienen al Espíritu Yo pregunto ¿Cuál es el Espíritu? Si los sensuales no tienen al Espíritu No tienen al Espíritu No tienen al Espíritu Lengua Española Lengua Española Se llama Vescrición Lo escribí Suéter Rojo Vestido negro Camisa negra Alta gris Camisa negra Alta marica Te busqué Te escribí La Biblia dice Por tu fruto Lo conoceré Si el no lo es mentira Si el no lo es mentira No se llama Se llama Es que Viva Porque te vamos grande Es que es algo Todo esto que la Biblia No prohíbe a nosotros Para estar en la infierno Que te va al infierno Que te va a ir vendiendo Van a esconderte Que Dios te tiene martir Aquí Abre Abre Oye Yo le voy a decir Lo que dice la Biblia Si sigue así Te vas a perder Si sigue así Que vas a perder Si sigue la Biblia Es una biblia Porque eso es escribírla Y tú ya estás quedando Por el John Biblia Escribirla No la mandes al infierno Es que ya te perdiste El llegó el día Porque tú le decías listo ¿Te perdiste? No No la justice Que el martillo es que no tiene Amén 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 Entonces, para alguien poder predicar así, y no sentir orgullo de su propia santidad, quieren entender la voz. La santidad no te voy a hacer el tuyo, si te digas esto mismo. Tú tienes que entender que tú eres mejor que nadie, sino que tú te vas a hacer mejor que antes. Porque tú también eras malo, más que cualquiera. Yo bajé en el gimnasio y nunca volví aquí, comencé a predicar lo que está en el puesto de la sala de oficina. Yo en San Luis, cuando yo subía a una tarima, bajaba en los músicos, porque a los músicos les daba con todo. Yo no estoy de acuerdo con los músicos, que a los que parecen el rockero. Músicos de Omega, músicos con cuadraditos, músicos con la seda sacada, músicos de la conarete de plasquita, músicos de la comprensa. Entonces, si la gente no sabe lo que es música, que nos toque. Tú aquí, no estás tocando salsa, estás aquí, no estás tocando merengue, no vas a sonrirlos mundanos, pero bajo el siglo de tribulo. Dios se mueve en medio de la sala de oficina, en medio del rango y del requetón. Yo le diga a los músicos, cuando yo vea que un endemoniado me caiga por un rap, o un endemoniado caiga por una bachata, ese día comienzo a tocar bachata. Gloria a Dios. Y ese día comienzo a cantar rap. El Red y me lo ven, el que no canta basura, tú eres una basura de Red y me. Dame, dame, dame. El evangelio no se confronte. Yo no me imagino a Jesús cantando un rap. Gloria. Gloria. Porque él se mueve en medio de las alabanzas. Gloria. Aleluya. Haciendo donde va a traerse el cambio. Gloria. 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 Aquí tenemos hombres al poner a pecanar. El hombre que baila salsa le gusta a todas las mujeres. ¿Cómo dicen? Ahí está. ¿Y pa' qué traen salsa pa' acá? Pa' que el hombre se acuerde de cuando él tiraba sus pasos. No, porque la canción es cristiana. Y el ritmo es la canción que mueve la calle. Es la letra que mueve la calle. Es el ritmo que lo mueve. Es el ritmo que vuelve. Gloria, que vuelve. O es la letra que tú baila. No. Es el ritmo. Es el que son ritmo. No son cristianos. Los que no saben cuánto dicen la mena. Amén. Los que no saben cuánto dicen la mena. Amén. Amén. Los músicos se quedan engañados. Amén. Porque si eso no es nada. Traigan palos cristianos pa' acá. Traigan brillé cristiano. Gloria. Traigan el porto cristiano pa' acá. Y canten todo eso. Canten palos cristianos. Canta. A ver. Cántenlo. No respenda al diablo. Cómo santificar el espíritu con amor. El que tiene amor tiene gozo. El que tiene amor tiene paz. Paciente. Espere en mí. No tiene miedo. Espere en tantos. El amor es sufrido. ¿Por qué el amor es sufrido? Porque el amor es sufrido. Porque cuando a ti te dores, cuando tú estás así, yo no sufriré. Cuando tú te alegres, cuando tú te alegres, tú no eres santo. Cuando tú te alegres, cuando alguien te va mal, tú no eres santo. Tu espíritu que está lleno de vida. Sueldo eso del espíritu con este tema. Dice, hay que echarle cuatro patos. Porque todo excelente reobra a mí de hoy. Despierta y el prójimo. Envidia contra sus enemigos. El que no tiene. El espíritu santo. No el espíritu santo. El prójimo santo es no. Su espíritu santificado no es santo. Fíjate muy bien en los que no aplauden cuando lucen. Fíjate bien en los que se encacatan. En los que salen hablando cuando te dan un reconocimiento en la iglesia. No son santo. Pregúntele a Miguel, que estaba predicando en Igüey, un muchachito que es cofinante de Dios. Y hay que ir hacia el último intercambio. Y cuando ya se vienen los dones, hay que ir a un conocimiento dentro de la iglesia. Grandos, demoniados, monitados. Se han reconciliado en la santo de la iglesia. Y encerrando un grado de los que hablamos. Vengo y digo yo. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es esta cantidad de la plaje yo? ¿Esta cantidad de la plaje yo? Porque el primer predicador se fue a la siguiente perfumado. Y ya que él dejó la siguiente perfumado, por eso he pedido la cita por el mío. Porque yo no trato de ser mejor que cualquiera. Yo no trabajo para ser el mejor de mi equipo. Trabajo para que mi equipo sea el mejor. Por eso yo le aplaudo a los muchachos cuando hacen algo bien. Por eso yo le digo que hiciste bien, avanza, que yo está contigo. Como dicen muchos jóvenes, quiero que no me guste, quiero ser cualquiera. Pero le digo, papá, no voy a orar por eso. Voy a orar para que Dios te lo sepas. Voy a orar para que Dios te lleve a lugar y que no me he llevado a mí. Voy a orar para que Dios te leen, porque hay envidia. Por tal lugar en donde yo no puedo llegar. Pero si llega Julia, yo llegué. Por tal lugar en donde yo no puedo llegar. Porque ella todavía está como asco. Pero yo tuve yo que hablaba por un error, a mí me duele. Y ella con el equipo que me duele. Por tal lugar. Porque esa es la prima de lo que quiero. Por tal lugar. Si ellos no quieren esa carácula porque se me marquera, entonces hay alguna carácula que se me mueva, pero porque el mismo es un pedido. ¡Aleco! ¿Cuánto tienen amor aquí? ¡Aleco! ¿Cuánto tienen paz? ¡Aleco! ¿Paciencia? ¡Aleco! Mentira, paz y chingada. Ahí no podrían decir a mí. A muchos de nosotros falta paciencia. Por eso escogemos sofís que ha sido controlado. Por eso es que a veces queremos blindarnos a los mismos. Eso hay que trabajar. Todo el mundo aquí tiene que trabajar paciencia. Tiene que trabajar esa área. Porque eso hay de dominio propio. Y no diga, no, yo no pido paciencia. ¿Por qué? Viene prueba. Si la prueba te da paciencia, ¿qué rica? ¡Amén! La prueba de vuestra fe produce paciencia. Tiene que ser el mismo. Tiene que tener semblanza. Eso va a santificar tu espíritu. Y es el comienzo de la santidad. Todo el que tiene amor es una persona única. Y la gente dice, todo el que tiene amorosa. Corrí fuerte, pero tú sientes como deseo de campo. Es la palabra que tenemos. Este es la palabra de la oficia. Van en el oquiterreno de los hombres más sencillito a predicar. Pero todo el que lo veía se convirtió. Todo el que lo veía predicar quería cambiar. Igual es generación de víboras. ¡Demonios! ¡Debe estar loco! ¡Sus pata el diablo va con el señor! Y de repente él te dijo algo así. Una multitud enorme de gente convirtiéndose. Porque sabían que él no habla así. Sabían que él no es una persona mala. Sino que él está predicando. Es por causa de Dios mismo. Por causa de ese cambio. ¿A su nombre? ¡Gloria! Entonces, si tú tienes amor, santifica eso. Para que no seas reprendido por falta de amor. ¡Gloria! No me he venido a predicar la palabra. Cuando tú le dices perro a una gente, si se lo dice con odio, ha causado odio. Pero cuando tú le dices perrazo, tú no estás diciendo con odio. Pero cuando tú le dices perro en el lugar donde la vida lo dice, suena bien. Cuando tú le dices cerdo a donde la vida lo dice, suena bien. Y la gente comienza a escuchar. ¿Están cansados de pancero? ¡No! ¿Y ustedes están cansados? ¡No! Hasta que la gente se canta con la Biblia. Yo le prediqué dos horas en la vigila y estaba prendido. Pero yo estoy enseñando la Biblia a algunos que están cansados. Eso es así, eso es. Eso es terrible. Eso es así. ¿Viste el mensaje de la guerra principal que predica en la vigila? ¡Prendido este mundo! ¡Fuevelo, llamo! ¡Fuevelo, toda la Biblia! ¡Vita, Biblia! A ver que se canse y se agota. ¡Fuevelo, está cansado! Faltan dos cosas que crecen. ¿Cómo se santifica el alma? ¿Quién podrá decir eso? Ojalá está ahí. Eso sí está incómodo. La gente no sabe ni qué es el alma. Mucho menos saben para santificarla. ¿Cómo puede estar el alma en el presidio? Sencillo. Santiago, cuatro cuerpos. ¡Oh, madre! ¡Alma sabúrera! No saben que la vista contra el mundo es la vista contra la Biblia. O cualquiera, pues, que quiera hacerse, amigos del mundo. Se constituye en el libro. Salmo 24. Creo que es su verso 6. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar? ¡Santo! ¡El limpio de manos y pudo de corazón! ¡El que no ha llevado su alma a toda esa parte! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Limpiemos las puertas de toda la contaminación de carne! ¡No, Dios mío! Todo lo que hace que nuestra alma sea aquí y pública, arrastrándonos a nuestras propias pasiones y comunidades. ¿Qué es el alma? Escucha, para que quédate esto, mi amado, que es muy importante. El alma es la única cosa que desea todo lo terrenal. El alma es la única cosa que desea todo lo de la tierra El alma es que desea la belleza El alma es que desea la belleza El alma es que desea el poder El alma es que desea estar bien El alma es que desea, amén, tener todo a su perced El alma es que llegue el orgullo, llega todo al alma Esa es la Biblia No sabe el que la amistad con el monstruo de Dios No le voy a hacer una pregunta sencilla Sencilla, sencilla, sencilla Y tiene el derecho a hablar Ya que yo convirtiendo en un monstruo Tiene el derecho a hablar ¿Qué es el mundo? Es tan sencilla que ni saben responder El amigo de Dios Diga usted algo Según usted lo sigue Lo he leído El mundo es Para mí el mundo es vivir conforme a lo que está allá afuera Está codicial, cognical, pescar, amar lo que está allá afuera Estamos del mundo porque no podemos amar todo lo que está allá afuera Afuera, afuera, te saliste Llevarte por los saliste Saliste Bueno Haciendo Haciendo El amigo de Dios Dios tiene como enemigo a ese mundo ¿Qué es el mundo? El pecado El mundo es el pecado Todo lo que lleva al pecado es el mundo Porque Dios lo único que odia aquí es el pecado Y se dice Si te haces amigo del mundo ¿Qué está diciendo? Que casi todos los que estén en el mundo Conllevan el pecado Su ropa Su hablar Su egocentrismo Su poder Su odio Su música A mí me perla No te metiste el chaleco Va a valer el plomo Que se toque acá en el Plomo El control Que me quitan Que me matan a la Que yo estoy aquí Que me van a romper Que le di Que las mujeres Que te dejó Que están Te tienes en línea Que están Son músicas Su pecado ¿Qué? El hombre El hombre Me disculpa La sierra Que está aquí Que tiene un esposo El pío Ese hombre Engaña Déjame estar revisando El celular Déjame estar revisando El celular Que está revisando La conversación Que está revisando La negociación Ese hombre El pío Engaña Olvídese de eso Usted tiene que ser Una mujer que dio A continuar Eso Usted es la mujer Sabia Vené No le esté orando Apáñenle que usted Le odie a Dios Reprendan a Isa Y díganle que ese hombre Va a servir a Dios Y le quipiamos ¡Abrámoslo! 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 El 95% El 95% De las mujeres sin pila También engañan A los hombres Nada más hay un 5% Vamos por un 3% Que es su casa porque la educación que le vieron por lo menos la guardia en esa área entonces, que yo tengo que decir esto todas esas cosas que están en el mundo su fornicación, su poder su gloria, su dinero por eso es que lo que venió no puede ser amante del dinero usted tiene que ser un cristiano que no dame el dinero que usted tenga el pan de cada día y si no lo tiene que amar por él no tener dinero amontonado que haya amontonado la riqueza el pastor no puede ser político el pastor no puede ser político la biblia dice ninguno que milita se enrede los negocios de la vida con el fin de agravar al que lo tomó por su lado a su nombre gloria que es lo que hacen los políticos los políticos los políticos los que mienten los políticos los que buscan el dinero todos mitos rogan cuánto dinero tú tienes tranquilo residencia los días cuánto dinero tú tienes para que cuando usted salga de la residencia sabe cuánto se quedó amén la situación como se roban por eso este país este país tiene para pagar la deuda externa pero no lo hacen porque todos se lo roban y todos lo hacen y el cristiano ¿qué lo hace? no porque si vuelve un cristiano la cosa va a hacer ser bien mentira el infino no se va a sentir bien con daño vuelven a trabajar no pueden trabajar y el infino se lo va a hacer son la broma y hay que cuidar la insignia hay que cuidar el emblema del evangelio santo de Jesucristo vengan campos se nos van guiando todos políticos ¿y qué? amén gloria a Dios vamos ven que no metí a su nombre gloria el nombre de Cristo tú sabías están perdiendo porque a mí escúcheme aunque tu tanto sea político ponte como tú quieras escúchame a mí los políticos no se lo quieren en el medio barón queremos darte estas 300 sillas ¿qué 300? estas 100 sillas a la iglesia ahí está el pastor está bien, mi hijo gracias muy amable tres años por esta número 4 circunstancia 13 ¿está bien? ¿y qué ya hace falta, pastor? no uno lo hace con una batería con esa batería uno lo hace le hagan a la batería y después le dicen hermano yo quiero yo quiero me quiero dar una maravita van a hacer ver a la iglesia a su nombre ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene? que era una maravita para hablar con llevar al pueblo a la política he visto iglesia que se dividió allá mismo salió donde yo soy porque el pastor simpatizó con un equipo desde su voto al PNL porque el de aquí cuando simpatizó ahí había gente a muerte que era de partir lo contrario se dividió la iglesia se alcunchó se desbarató hace cuatro años creo que más de cuatro años ya cuando se tiró el pastor Diva Estacio yo estuve en sus conferencias ayer salió y que reunieron todos los predicadores y evangelistas entre los cuales y que reunieron esto fue en todas sus conferencias todas las iglesias al frente de la iglesia se pusieron fotos de Diva Estacio pusieron carteles el día de las elecciones salieron Mustang con la Tour las horas tarde salieron con los entrenos y yo voy a vivir y también mi alma vaya a salir todas las iglesias que abrieron puertas a la política que metieron eso y salieron con carteles de políticos en vez de salir contratados y salir con mecan la política las iglesias se están cerradas cobas eran tres iglesias salieron solamente en los cuatro el día de las asesoró el pastor no tiene que tener colonia nada que haya afuera que siempre tiene que ponerlo como presidente a justa de vecinos porque es un hombre respetado en el barrio no, no, no el pastor puede aportar pero no ligarse a nada político a la tierra a nada si le coge lo que tengas tú se lo puedes coger pero si tú no tienes valor a decirle tú no puedes poner así aquí pues le coja nada porque mucho coge también si cogiste y no te pierdas nada y así anda y si tú no me doy cuenta si tú no me doy cuenta que tú le vas a alertar a un político como lo dice sin embargo de seguro el pastor aquí tiene mujeres que tienen 3 años 6 casos por esta oportunidad 4 años 5, 9, 10 porque porque no te van a pasar aleluya esposo impío no se quiere casar con ella y ella no está bautizada y como no está bautizada no se le puede adelantar aleluya a esa mujer que está pagando su presa aquí con 4 años no le van a adelantar pero si no era un orante síndico y le van a adelantar el nombre el nombre síndico si quiere adelantar que se convierta que se lo piden 4 meses y después le vamos a dar una oportunidad para que cante un poco no ni para que predique porque si predique va a meter la polimio por ahí para que cante su devocional primero aleluya aleluya el que no hay una cosa es una cosa vana el que ha realizado es un pleito de la mujer con Dios amén está ahí es una cosa vana que lo hacen amigos del mundo aleluya para una mujer que se ha visto al cliente ahora tiene que estar verrizada y pintada amén aleluya si tú echiste contable va a tener que verrizada y pintada amén es el dos y se mueve fíjate ¿cuánto dura un de mi sablo de verdad? ¿cuánto dura un de mi sablo de verdad? ¿cuánto dura? ¿cómo creenme sabere la cosa? ¿no dura un de mi sablo? ¿no dura un de mi sablo de verdad? ¿duramente? ¡apre la boca y habla! aleluya ¿en serio? la selva y no porque no saben que eso que ustedes tienen dice que es corona la vejez la cara soy loco que me creen que son un blanco dejámoslo así para que me digan ancianos de verdad hay cuantos hablan al señor el de risado que sienten mal contigo yo te le doy un poño negro y te lo pone negro pero si le salen a una roja lo quiere negro que le salen a una verde y ya saben lo que le pone negro pero la que lo quiere negro lo quiere negro una mujer siempre tiene un peso contigo siempre quiere estar buscando cosas diferentes para verse extravagante o veces diferentes no 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 eleves tu alma a cosas más no eleves tu alma a cosas que pasan no no importa como te digan como te vean dios te hizo así porque lo entiendes que así tu podias mantenerte que así el te ama que así tu pones amando a el el mundo escuche esta profundidad dicen que las mujeres se enamoran de que de lo que oye y el hombre de que de lo que no es por eso los hombres dan mentira si las mujeres usan maquillaje wow que fue lo que dijiste madre la mujer se tiene que maquillar porque el hombre se enamora quien le va a pedir el mazo el hombre no se enamora de lo que ve en la comunidad de otros a quienes Dios se le busca la guerra la guerra la guerra la guerra el hombre se enamora Esa será la maldad. Amén. Necesitamos que tú tengas más que cero por tu espiritual. Gracias. Porque si tú amas lo espiritual, vas a tener toda la tierra por basura. Y vas a aprender a amar a Dios de una forma muy diferente. ¿Qué yo te digo? Limpiéndonos pues de todas las contaminaciones de cambios. Todo lo que te quiera hacer. Mira, si tú eras del mundo, como dice una amiga mía, todo el que viene de la calle no tiene de la calle, no hay problema. Amén a eso. Suelte todo lo que lo condena a usted con el mundo. Eso es valladito que tú te vas a hacer aquí abajo. Guerrero, eso es el mundo. Mira, le digo a los sacerdotes, tonzura, y después se las quitó. No me laque a tonzura, no me laque a ese círculo en el medio, recórdamelo solamente. Ven, aleluya. Tú ves hombre deseando cosas buenas. Eso es candado. ¿Cómo tú lo deseas? ¿Cómo tú sabes que un hombre es a ese candado? Porque lo viste, lo deseaste. Él no sabe qué significa el candado. Eso lo creó el brujo. Anto Orlabel. Anto Orlabel. Toda su mente se representaba con eso, porque eso tiene algo sexual. El candado lo que representa es el sexo oral en la mujer. Eso es lo que representa ese candado. Y la gente siempre quería hacerlo. ¿Por qué? Porque elevan su alma a cosas buenas. ¿Cómo sabían eso? Ese muchacho le quemó un altar hace un mes. Aquel. Le quemó un altar que tenía todo diablo. Y él tenía una chivalaga. Yo no le digo a nadie, no, porque me lo meto en el canal y contó en qué y con tu lancha. No. ¿Sabe cómo es? Lo dejo. Y cuando yo lo dejo, al otro día viene el dictado. Le digo yo, sentí que Dios me arrependió. Me dijo él. Le digo, ¿y cómo Dios te arrependió a ti? Como un diario evangélico. Porque hay gente que tiene 5 años siendo cristiano y Dios le arrependerá. Anto. Porque todo el que quiere cambiar, obligado Dios le habla. Todo el que quiere cambiar, Dios le hace lo que tiene que dejar. Si uno quiere cambiar, Dios no te va a decir nada. Entonces, todo lo dan. Su pintura, su música, su ropa. Todas esas cosas que salen. Suéltela. Que sea irreprensible. Cuando, cuando cuando anda por ahí, los mismos pillos saben quién es cristiano y quién no. Sí. ¿De qué hicieron el recero? De arete, de argolla y de sarsillo. ¿Quiénes lo tenían? Los hebreos. ¿Y por qué ellos tenían eso? Porque los ejércitos lo marcaban con eso. Los ejércitos decían, con esas argollas, esos son nuestros esclavos. Porque ellos sirven a Horus, dueño de Horus, y lo tenían así. Y por eso, todos los becerros que tienen los cristianos son de cosas que trajeron del mundo. Aleluya. Que no lo sueltan. Forman los becerros en las mismas ataduras que nosotros. ¿Quién me entiende? ¡Guau, Dios mío! El becerro lo hicieron de los sarsillos y la cadena que ellos tenían. Así como los cristianos, siguen formando becerros con las ataduras que tenían. Amén. Que tu alma sea irrepensible. Aleluya. Amén. Que tu alma sea irrepensible. Que el mismo espíritu se sienta a gusto a todo lo que tú haces. Aleluya. Oíste, es el mundo que sí, que cuando tú salían algo tienen que tener la cara pintada y maquillada. Yo creo en el maquillaje de la sierva. No el de Jezabel. Esa vez se pintaba como antimonio. Se pintaba la ceja, se pintaba todo. Aleluya. Pero el maquillaje o de la sierva que yo creo. ¿Saben cuáles son? Una cosa negra que sale aquí. ¡Mujera! Ese es el maquillaje que yo creo en la sojera. Mujeres que van de madrugada y yo te senta en la vida. Ese es el maquillaje de la sierva espiritual. A nosotros se han visto nada más que les gusta hacer maquillaje. De lo contrario no les gusta más nadie. Amén. El mundo impío. Tú te le pinta y así les gusta. Los gerentes. Te pregunto. ¿Qué hace una mujer con el alma así? Enseñando su ser. ¿Qué hace? Yo era supermercado. Yo he trabajado en el supermercado O.D. ¿No sabía eso? No. Yo era auxiliar en el supermercado O.D. ¿Tú sabes qué le dicen en el supermercado O.D.? Lo que andan es mirándole los senos a las mujeres. Entonces yo le pregunto a estas siervas que tienen que hacer locas. ¿Cómo usted se saca a su asunto porque usted está ligado para hacer el ser al niño dentro a la iglesia? Los mismos. ¿Cómo usted anda con blusa que cuando usted lanza enseña a todos lo que tiene? ¡Ala avanza! ¡Ala avanza! ¿Había lo que harían que reporta la santidad? ¿Había que enseñar lo que era santidad? Sí. Porque yo no ando predicando la santidad para que usted diga ¡Guau! No, no. Es para que usted sepa lo que tiene que andar. ¿Por qué es lo mismo esto? Que hace una sierva enseñando los senos que hace una seña una sierva enseñando todo. Si saben el impío busca eso. ¡Aleluya! Y que no solamente los impíos ya decidimos que todavía están en la carne. Cúbrase su cuerpo. Cúbrase todo que no le sea tranquilo eso a nadie. Se siente en el principio. Y ahora a terminar ¿Cómo se santifica el cuerpo? Eso es una sola palabra. Una sola. ¡Aleluya! Diga a ver si eso no va a ayudar. Eso es por ahí mismo que va. Hay que tener oración y ayuda a Jesús que te el cuerpo que ama el pecado. Pero hay una palabra que es la única que contamina el cuerpo. La lengua. La lengua. ¿Qué es porque lo digo? La fornicación. La brilla dice todo pecado que queda fuera del cuerpo es la fornicación. La fornicación es el único pecado que queda dentro del cuerpo. ¿Tú sabes cuál es el peligro de eso? Porque tú lo ves sencillo. Bueno, no es sencillo. El peligro de la fornicación es que adentro de ese cuerpo vive Dios. Vive tu espíritu y vive Dios. Y cuando tú fornicas el pecado se queda dentro del cuerpo y el espíritu dice ¡Qué asco! Y sale del cuerpo. La fornicación trae masturbación, pornografía, la celda, los urgenos, trae de todo. Por eso es que nosotros atacamos y nos ponemos la palma larga. ¿Por qué? Porque yo con mi mirante está haciendo así no puedo nada, no tiene nada que policiarle. Yo mirando una sierva vestida así no tengo nada que desearle. No hay pornicación ni de ojo ni de contacto. No hay pornicación de nada. esta gente como vi un un ese es un animal un pastor pero es un animal porque se le trajeron los sentidos. Dice la vida. Como animales se le trajeron los sentidos. Él dice que la masturbación no es pecado. Pero Dios mío pero qué es esto pero qué es esto que la masturbación no es pecado. Pecado contra su propio cuerpo. La Biblia dice el que pornica contra su propio cuerpo peca. cuando el hombre o la mujer que está masturbando tiene idea de algo que Dios o de algo que está viendo. Eso es por licitación. Eso es por licitación policial ver algo tomarlo tenerlo en la mente y tocarle un cuerpo eso es por licitación. Entonces estos pastores que están hablando porque son psicólogos sesólogos orejólogos midientólogos todos los que ellos quieran que ahora están diciendo que nada es pecado. Tú quieres un cuerpo irreprensible que el impío cuando te vea no te enamora. Que tú eres como cielo de Dios me pases por una mala motorita y ellos te repiten como cielo. Que a tu cuerpo no levantes el espíritu de la fornicación. Que a tu pierna no hagan imaginarse al hombre y que digan un lema mundano que ellos tienen. Si así es la jaula que no reprenda al diablo. La comunicación mental la lujuria el de cómo saber el santo masoquismo son riques santos y hay que manejar sus sillazos son santos y le gusta alabante al señor tienen unas relaciones de ser en el matrimonio como de animales de hecho sin mansilla gloria a Dios habla eso sin mansilla hay que darle un sillazo a la sierra a la sierra hombre que va a moverse en ti tiene que dar sus galletones toda guerrera pa eso es fornicación cada masoquino provocado por un demonio en los junios muchos han gastado por eso tenemos que vestirse el boi santo no se quiere vestirse bien es obligado usted no cae él no puede venir aquí a levantar el espíritu de la fornicación el hombre ni hombre levantando el espíritu de la fornicación el mujer su cuerpo tiene que ser irreprensible es una persona irreprensible que nadie tenga nada malo que decir de él segunda segunda noticia capítulo 2 verso 7 habla palabras sanas e irreprochables que palabra sana e irreprochable eso tiene la gente que no yo quiero que el tipo el diablo el diablo el diacho el concho que tengo las pampas prendidas que no tengo el chuve que no tengo el troll y me abenco a mamá ay 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 dios mio palabra sana e irreprochable desde que tu dices eso tengo las pampas prendidas el mismo impío dice usted no es cristiano porque el impío te arrepende porque tú no eres irreprensible porque el que está viendo como otro impío lo mismo impío reprendiendo las siervas que andan con el pío lo mismo impío esa no es cristiana nada esa la novia mía que una anda más cerca que esa ese lenguaje que está todavía yendo este ciclo que ustedes ven todos como lo tienen confiar y avatar que ahora veo todo el evangelio para mí que ábrese ahí de jesucán amén gloria es que su chelcha que es mío es fratazo es que su muerte es como el evangelio esto es para gente seria está siempre gozoso pero no tiene esa delincuencia no tiene esos canes es el evangelio de gozo de vida extrema y está a su nombre gloria mira cuando tú no tienes nada malo que decir de ti eres irreprensible entonces cuando tú eres irreprensible entonces pasa a la parte de dos cuál es la parte de dos la carne sataná entonces comienza a inventarse cosas de ti que no son para detenerte para destruirte y para que tú te vuelvas el chaulín que tú eras antes ni quieras para buscar machetes ni quieras buscar cuchillos pero que el señor reprenda a ti entonces hoy le dejo con este beso que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado impermecible para la medida de ser mantente puro desde el espíritu hasta el cuerpo que ni tu ropa que ni tu forma de hablar ni tu forma de caminar ni el orgullo ni la actividad ni la prepotencia ni ninguna clase recortada o peinado puedan separarse del amor de Dios amén ¿cuánto dice el amor? amén ¿cuánto dice el amor? amén nosotros levanten la mano que son salvos levanten la mano que son santos las panas amen muchas gracias toda la mano que son santos amén apart 세계 delan 4 6 6 e al ac achei los acentos 6 5 6 6 6 6 6 7 6 ¡Gracias!